Bienvenidos a la cuarta etapa, para mí esta es la etapa reina Sous-titrage ST' 501 Cuarta etapa de esta vuelta a Colombia Femenina 2021, circuito urbano en Villavicencio 117 kilómetros, 10 vueltas a este circuito para terminar en el Alto de Buenavista La subida más dura del llano, al menos del meta, para hablar en específico del departamento Que está cogiendo buena parte de esta carrera y por supuesto con el clima, con lo técnico de este circuito Las 10 vueltas iban a hacer muchísimo daño Adelante, muchos ataques como este de Erika Botero ya en las primeras vueltas Con equipos como el Colnago y el Tierra de Atletas tratando de recuperar el terreno perdido en la contrarreloj individual Y en la cola de este enorme pelotón, todavía de 160 corredoras, muchísimo sufrimiento Este iba a ser el primer día de verdadero sufrimiento para el pelotón de esta vuelta a Colombia Femenina Aquí veíamos tantas corredoras cortadas ya en las primeras vueltas insisto Y quedaba muchísimo terreno, varias de ellas harían 80, 90 kilómetros en solitario o en pequeños grupos Para intentar llegar a la línea de meta Un pelotón que pasaba mucho tiempo compacto porque la mayoría de los ataques eran neutralizados o bloqueados Entre las mismas corredoras interesadas en hacer la diferencia Por eso no tuvimos una verdadera fuga a lo largo de este recorrido Sí muchos ataques, pero no tuvimos ninguna fuga de calidad que pudiéramos resaltar como la escapada del día Con esto nos acercábamos ya al alto de Buenavista, 9 kilómetros, al 8% Una subida de primera categoría contundente que además se va a hacer mañana también para finalizar la etapa Este, uno de los pocos grupos que tuvo a corredoras como Serica, Gulumá, con fugas Pero apenas de 20, 30 segundos, 40 segundos que no duraban mucho antes de ser capturados Justamente por este pelotón donde trabajaban equipos como el Merquimia Y también como la final de la líder desde la partida Aranza-Villalón, la chilena Que iba con la camiseta de líder de la carrera El avituallamiento que sería fundamental en pleno repecho de este circuito Que era parte de la subida final Y por supuesto el hidratarse bien, el comer bien de cara a la subida a Buenavista Pues iba a ser una de las cosas que iban a marcar justamente el final No tuvimos una subida repleta de ataques Y el ataque definitivo llegaría de Lilibet Chacón Ya a menos de 2 kilómetros de meta Para llevarse un nuevo triunfo de etapa Y demostrar una vez más que es la más fuerte de esta carrera Sin lugar a dudas También de resaltar que entre los primeros lugares Aranza-Villalón, Miriam Núñez, la mexicana Ned Barrera Corredoras de fuera de Colombia Marcando la referencia de los primeros lugares Ana Milena Pagua, Zula y Camacho Aquí la vemos la jovencísima corredora de Cundinamarca Serían las primeras representantes de nuestro país en meta Además de Yesenia Meneses y Tatiana Ducuara Pero esto es un duelo entre corredoras extranjeras Que han venido a darle todo aquí a esta Vuelta a Colombia Femenina Si buscan accesorios como rodillos y soporte para su computador Cuando están entrenando en casa Recuerden, la mejor elección es ProDalca Que además apoya con toda al ciclismo femenino Mujando node Recuerden, la mejor elección es ProDalca Lucro Black Mujando No, no, no. No, no, no. Bueno, en realidad este año le he puesto lo que es amor y pasión al ciclismo. Como atleta también querer mejorar y entonces pues ahí está el resultado de toda la entrega que he tenido todo este año como atleta. Mi entrenador, cambié de entrenador y creo que eso pues he venido mejorando muchísimo porque psicológicamente pues me ha creado como un atleta, pues de verdad. A veces he tenido días que no he querido ni salir a entrenar porque me dolen las piernas del entrenamiento tan fuerte, pero bueno, es siempre como que la pasión que te lleva más allá de querer hacer las cosas. Aranza, tierra de atletas, creo que todas las niñas tienen posibilidad y bueno, la mexicana también está muy fuerte. Entonces pues hay que esperar porque yo soy de esas atletas que piensa que hasta que no se pase la meta no se gana una carrera. Bueno, agradecida primero que nada de todo mi equipo que me respaldó el día de hoy, tomamos con mucho orgullo y mucha responsabilidad este liderato. El último ascenso hizo de lo suyo, el calor hizo de lo suyo, era una escalada bastante dura, con tramos bastante duros, pero bueno, estábamos en la lucha de no perder tampoco el podio y bueno, ya en el día de hoy conocimos este ascenso y bueno, en el día de mañana también va a ser una selección natural de todas las corredoras. En el día de hoy se demostró la calidad y las cualidades de cada corredor en la escalada y nada, muy contenta de enfrentarlo con tranquilidad, con calma. Como tú lo dijiste, hasta el último día de pasar la meta no se sabe quién va a ganar y esto va a ser una lucha muy peleada. Sí, la verdad que lo intenté y creo que el arriesgar también es bueno. Sí me costó y bueno, nada, contenta porque lo arriesgué y no me quedé solamente a rueda hasta el final y bueno, no se me dio la etapa. Sigo ahí en la pelea, esto todavía no se acaba y esperemos que con la bendición de Dios, pues mañana y el circuito, las piernas respondan un poco mejor y poder estar en el podio. Sí, creo que es una ventaja el haber subido hoy, mañana vamos a hacer la misma subida, analizaré bien dónde va a ser mi ataque y nada, contenta, feliz, lo arriesgué, estoy contenta porque edito de mí, estoy ahí entre las favoritas y nada, agradecida con mi equipo, Liro, con Movistar, con todos los patrocinadores, con el staff, con todos los que hacen posible hoy estar acá. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a todo mi equipo por el trabajo realizado, realmente hicieron un gran trabajo, sin ellas quizás no hubiéramos podido ni siquiera llegar adelante, fue un recorrido bastante duro, un circuito bastante rápido, la subida fue con bastante temperatura y bueno, tuvimos un momento de crisis que después de faltando como 4 kilómetros lo logramos superar, pero bueno, no fue suficiente para llegar adelante. Mañana tendremos la pelea nuevamente acá, creo que hoy fue nuestro día crítico, esperemos que mañana las sensaciones sean mejores. Sabíamos que iba a ser una etapa muy dura, entonces desde el inicio de la carrera tocaba guardar muchas energías, estar muy tranquila durante el circuito, confiar en el trabajo que estaban haciendo mis compañeras y más que todo eso, conserva la calma y yo creo que esa fue la clave para hoy estar aquí y pues también relevar a Sofía, pues al menos queda en manos de alguien conocida, ¿no? Sí, pues a esperar a ver qué será el día de mañana, va a ser como dices una etapa muy diferente, tal vez no tan dura como el circuito que teníamos hoy, entonces pues esperamos mañana poder ubicarnos mejor en la clasificación con Nati, que es una corredora muy fuerte que pues hoy no tuvo un muy buen día, pero esperamos mañana y lo que queda de carrera sea muy bien. No, estaba en los planes, la verdad, tuve muy buenas sensaciones, ya sabía que en el circuito llegó bien, pues por la experiencia que yo tengo en los criteriums de Estados Unidos y queríamos meter presión ahí para rezagar un poco las escaladoras, pero no contenta, yo creo que esto no se ha acabado y pues ayer tuvimos un día muy malo para todo nuestro equipo y hoy poder recuperar mucho es muy esperanzador. Nos cancelaron las últimas dos carreras de la temporada, una en Canadá y otra en Nuevo México y pues quedé muy aburrida de no poder terminar la temporada como quería, así que en menos de una semana estuve cuadrando para venir. Es gracias a Soltech Team que me recibió con los brazos abiertos el equipo del Norte de Santander y pues pude acomodarme rápidamente para venir. Yo creo que puede cambiar, ya conocerla un poco mejor, saber dónde está lo duro, dónde se vuelve más pedaleable, yo creo que va a ser interesante y vamos con toda, a seguir dándolo mejor. Bueno y hemos vivido otra de las batallas más anheladas en esta Vuelta a Colombia Femenina, la cuarta etapa enmarcada por la alta temperatura, la intensidad también que se ha impuesto desde el inicio de los principales equipos y donde se ha visto seleccionado el pelotón, de una manera sin igual a lo largo de la carretera en el circuito urbano que se llevó a cabo con 10 vueltas que en su haber iban dejando a corredoras rezagadas durante todo el recorrido y que se afrontaría con un pequeño grupo de ciclistas en la montaña. Las favoritas escaladoras de este pelotón que han marcado gran diferencia con ataques y contraataques donde justamente Miriam Núñez ha hecho un último ataque a falta de kilómetro y medio que la ha dejado completamente vacía sobre el final, donde Lilibet en un gran toque de inteligencia manteniendo el paso ha podido sobrepasarlas a todas y llevarse de nuevo la victoria en esta Vuelta a Colombia Femenina. Y para mañana nos espera otra gran batalla de esta Vuelta a Colombia Femenina, la quinta etapa que partirá de Puerto López y tendrá llegada de nuevo al Alto de Buenavista con unos kilómetros precedentes muy diferentes a los que tuvimos hoy, ya no tendremos el circuito urbano sino con un recorrido completamente llano antes de afrontar la montaña que de nuevo decidirá quién se impone en esta etapa.